hola chicos yo soy la news y el vídeo random de esta semana es un vídeo de a monjas ayer mismo subimos a monjas y bueno estoy empezando como estoy aprendiendo cómo funcionan los controles pero en sí yo ya conozco el juego he visto un par de vídeos del juego es muy 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 famoso en internet vale vale lo voy a poner con volumen para ver cómo son los sonidos 5 y 10 aquí hay dos asesinos por lo tanto la cosa cambia uno que se llama minecraft y el 0 este creo que lo conozco y si uno en dos como alguien se largue me voy a cagar y me subo de vida vale oh fuck soy tripulante me cago en su vida como como no dejéis de abandonar la partida me vaya ahora ya no tiene gracia ha abandonado cuantos la partida 4 lo y y y Uy, el Hiroshi Se ha quedado muy quieto, no me fío ¡Oh! Me he encontrado el cuerpo del blanco En la sala de electricidad ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Claro, me han botado a mí Me caen en su puta vida ¡Ay, qué guapo! Esta es una forma de saber que alguien no es... Mierda, mierda Ya hemos perdido, ¿verdad? ¡Lo sabía! Sabía que el puto Hiroshi tenía algo que ver Que estaba muy quieto Manda, Will Smith El Hiroshi vuelve a jugar Antes aún nio gente muy rápido Ahora parece que suene lento Es que parezco imbécil A new song Detective privado A ver, solo hay dos asesinos Lo están configurando El juego se puede configurar La skin Oh, shit ¿Quién dice yo? Te voy a echar del grupo Con ese nombre, crack Hable, no callen para siempre Yo le voy a mandar un mensaje Por la coña Hola, XD Hola Voy a intentar alejarme de este blanquito Porque Tiene un nombre increíblemente ofensivo Son gilipollas, eh Yo le voy a decir Como no Como este hombre No se cambie el nombre Ya no puedo meterme al chat Por vuestra culpa Cabrones Me voy a poner con el marrón Bueno, la verdad es que este Entudo mucho que sea el Willyrex De verdad Simplemente será un fan Si me matan Si me matan No pasa nada Podemos seguir haciendo Las tareas Aquí no tengo tareas Bueno, da igual Ya lo han arreglado Voy a ir Este hombre No sé si me quiere matar Vale No Parece que no Parece que no Quien Quien murió Vamos a ignorar Los mensajes de ahí arriba El negro Willy ¿Cómo, cómo, 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 cómo Que los negros siempre son impostores Racista A la calle? A la calle Un impostor menos Bien, 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 bien Vamos bien, eh Y solo ha muerto una persona inocente Mierda Bien, bien, pardon, bien, 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 bien Vale. Cerca estaba... Cerca estaba... Cerca estaba... Cerca estaba... Cerca estaba... ¡Hijos de puta! Cerca estaba... Cerca estaba... De esta manera... ¡Eh! Un diamantito... Y un tótem... ¡Ay! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Ay! No graba casi... Vale... Tampoco es que... O sea... Yo... Me tengo que quedar aquí... O sea... Tampoco es que pueda hacer nada... No puedo investigar contra el asesino... Por lo tanto... Tengo que estar haciendo la tarea... Esta... Claro... Es que no puedes contar quién te mató... No puedes hablar mientras estés muerto... ¿Yo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay que tener en cuenta que si no la votan a ella, tú sigues a todos, es rosa. Uy, 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 que echen a la calle a la rosa, eh. Ya estás muerta, ya hay bota. Junto a amarillo, sí lo vi yo. ¡Empate! ¡Soy simbéciles! Son tontos, son tontos. Vale, voy a investigar esto. O sea, tampoco es que pueda ayudarles, por lo tanto... Ya está. ¿Son imbéciles? Son imbéciles. Son tontos. Estamos hablando yo y una que está muerta. ¿No podéis echar a la puta calle al blanco, tío? Bien jugado. Pero por desgracia no puedo jugar con el tío blanco llevándose así. O sea... O sea... Vale. 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 Dos impostores. ¿En serio te puedes poner eso en la cabeza? ¿Te puedes poner un queso? Me voy a poner con este sombrerito. Vale, vale, vale. A callársela. Me cago en... ¿Por qué abandonas el juego inútil? Vale. Vale, vale, vale. Es que igual pueden ser los dos impostores. Por lo tanto no quiero quedarme solo con dos personas. ¿Quién mataron? ¿Quién mataron? Mataron. Yo es que no sé en qué parte del mapa estaba. Por lo tanto yo no puedo poner una excusa. ¡Hostia! ¡Qué poco tiempo! Yo suelto el voto así, ¿eh? A la calle. ¿Impostora? ¿Impostora? ¡Sí! Una menos. Vale. Hostia. Arreglar las luces. No se puede decir que soy mala gente. No se puede decir que soy mala gente. Esta es la zona del reactor. Uy, reactor meltdown Ya está Yo he estado con dos personas Y esas dos personas no pueden ser culpables Es el morado, el amarillo Vale, a mí no me han votado Me ha votado este imbécil Mierda El de rojo, pues era de amarillo Vale, yo lo que voy a hacer va a ser Intentar juntarme con alguien que se vea sospechoso Otra vez esto Que no me interesa arreglar las luces Vale, ya está Ahora sí Ya voy a arreglar las luces Vale, voy a ir a eléctrica Eléctrica es un sitio bastante peligroso Me han cerrado la puerta ¿Por qué me han cerrado la puerta? Yo creo que es para que no haga tareas Va, ahora el asesino Vendrá de una puta alcantarilla Y me matará ¿Qué? ¿Por qué? Lorenzo, te vi Te vi Me encanta que su nombre es te vi Nunca soy el impostor ¿O qué? Yo creo que es por mi estilo El impostor no tiene ¿Por qué no he aparecido en la cafetería? Si alguien me ve escanearme Sabe que soy inocente Una pena que no me había visto Ni Dios Llama a alguien Llama a alguien Estaba escaneándome Lo que tú digas Pero ha dicho Que el amarillo también es Creo No, 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 no No, no, no A ver Me la sudo a morir Y de hecho me viene bien ¿Sabes? Vale, aquí no me van a matar Mierda Mierda Es amarillo Es el negro Vale Voy a votar al amarillo Y si no es él Es el negro Hemos ganado Sí Me abre la victoria Como enocente Al menos en este vídeo Perdido siempre Esta vez hemos pillado al impostor Y le hemos echado de la nave Vale, vale, vale Hay mucha gente que estaba en la anterior partida Si alguien abandona la partida Si alguien abandona la partida Me voy a cagar en su vida Su sana distancia Vale, ya está Que empieza el tiempo 5, 4, 3, 2, 1 Es que si se larga alguien No empieza la partida El nombre de Among Us Significa entre nosotros A que me mata A que me mata ¿Quién nos ha encerrado? ¿Quién nos ha encerrado? ¿Por qué me encierran, tío? Los asesinos son tontos Porque cierran puertas Y luego ni siquiera entran a la habitación O sea ¡Lo sabía! ¿Qué hago en su puta vida? Voy a poner en el chat Estoy muerto Lo más gracioso es que no se puede ver Mentiroso Alguien abandona la partida ¿Quién ha sido? ¡Mierda! Uno de los que estaba vivo Me cago en... Dio Brando Charlotte Es que yo no puedo votar A mí me han matado De los primeros A chuparla el verde ¿Quién me había matado? Vale Estamos todos los fantasmas Haciendo los loles Pero lo gracioso es que Mientras estás muerto Puedes seguir haciendo tareas Y el impostor puede seguir saboteando No puede matar Pero puede seguir saboteando O sea Puedes sabotearlo Las veces que quieras Bueno Yo iba a ayudarles De hecho Podría yo ayudarles Ah ¿Qué? ¿Ya está? ¿Qué hago en su puta vida? Vamos a ver Que escriben en el chat Ya vale o verga ¿Verdad? Es que me encanta la... Voting y ving Sin... Es que hay muy muy poco tiempo Para votar Tío Sí No sé yo A la puta calle Pero es el naranja En verdad Es que el naranja me mató Por eso lo sé Hostia Pues voy a ir De hecho creo que Puedo arreglar Ah no Esto Esto no lo puedo hacer O F Hostia Esto no lo puedo hacer yo Como Y estaban los dos vivos Las ratas En la partida anterior Yo dije que me habíais Que me ibais a ver En azul Etc Dada Ahora Llegamos No Llegamos Que me Todas la ¿Qué cojones? ¿Qué mierda el chat es así, tío? O sea, es peor que el chat de Twitch, ¿eh? Bueno, pues si no viene nadie me largo de Among Us. Ya he vuelto el corte. En esta parte del vídeo vamos a jugar Clash Royales 2020. Y... Vamos a jugar una batallita. Vamos a ayudar a mi clan. No sé muy bien cómo va a terminar, pero bueno. Está Dave León jugando, está jugando mi padre. Eh... Mmm... Bueno, es que esta carta Está potenciada Es que está... Necesito Alguna... Ya está Vale Solo puedo cometer 3 derrotas Yo prefería no hacer ninguna Pero bueno Hostia, pero La tiene potenciada Va, ya está Dispara Mierda Mierda Ya está Mierda 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 Vámonos Vámonos Dispara, dispara Vale, vale No, 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 no No, 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 no Mierda, mierda, mierda No, 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 no No Joder Estaba a punto de ganar Es que este tipo de derrotas Joden No fastidian Joden Su puta estampa Coño Coño Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se hace para reparar el barco o algo así, tío? Gracias por ver el video. Lo lógico es poner defensa en el barco y luego ya jugar las batallas. Pero como yo ya no puedo... Solo quedan 10 de 15 defensas. Si perdemos esta partida perjudicamos al clan. Pero independientemente de que pierda o gane esta partida... ¡Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.